Santa Teresa de Jesús de los Andes, en estos tiempos que nos toca vivir a cada uno de nosotros, que son tiempos de dificultad, de pandemia, en donde en el año 1918, en Chile, llega la famosa gripe española. Esa gripe española es lo que se le llama la influenza. Y donde Teresa de los Andes, también junto con su mamá, y también junto con otras personas, también visita a las personas en donde también tienen dificultades de salud. Y en ese camino, ella también va aprendiendo a descubrir el rostro concreto de Jesucristo. Es decir, eso también nos ayuda a nosotros a descubrir que Teresa de los Andes, ella, ante todo, es una hija de la iglesia, hija de su tiempo, pero también nace en una familia muy normal. Y en ese camino que el Señor le invita a vivir, ella va descubriendo poco a poco a lo que significa verdaderamente vivir en clave de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma, tantos años que me tocó a mí estar en el santuario, ver todo el proceso de lo que ha significado las diversas peregrinaciones, Teresa de los Andes se le mitificó muchas cosas. Entonces, muchas veces se le hizo prácticamente como alguien inalcanzable, es decir, nació prácticamente perfecta. Y ella todo lo contrario, ella se caracteriza a través de sus obras completas, lo podemos ver en su diario y cartas, que ella es una mujer que va progresivamente descubriendo que la gracia de Dios la va transformando. Y la va transformando porque también ella, en su carácter, en su personalidad, es una persona de carácter fuerte, una persona que también muchas veces es irascible, era responsable pero no era tan buena alumna, por ejemplo, no era tan destacable, pero ella le va pidiendo al Señor que le vaya ayudando en este proceso de configuración y de transformación. Pero dentro de lo que es el marco de una familia. Por eso Teresa de los Andes, bueno, Juanita Fernández Solar, que nace el 13 de julio del año 1900, nace en medio de una familia, por decirlo así, muy aclanada, ¿no? Donde hay un patriarca, don Eulogio Solar, que es su abuelito al cual ella quiere mucho y ama mucho. Sus papás, doña Lucía y don Miguel, también son personas que son hijos de su época y también son hijos del rigor. Pero ella va descubriendo también dentro de su propia familia los momentos alegres y también los momentos de dificultad. Y en esos momentos de dificultad, ella también es capaz de hacernos descubrir que el paso de Dios en la vida de cada uno de nosotros es un paso verdaderamente redentor. Es un paso también de transformación. Y ella lo va experimentando. Pero hay algo muy curioso que va sucediendo en ella. Ella va teniendo esta experiencia de lo que es la vida en Dios a través de la Santísima Virgen María. Ahí ella se va acercando y dice en su diario, va comenzando, ¿no? Y dice, yo todo le contaba a la Santísima Virgen. Y se lo contaba y ella lo expresa de una manera muy natural. Y en esa naturalidad, uno puede apreciar que ella es capaz de ir descubriendo que la amistad es un camino que la va acercando a Jesucristo. Es un camino que la va acercando también en un periodo en donde la Iglesia estaba marcada por una fuerte influencia jansenista, donde prácticamente todo lo que tú pudieras realizar o hacer, Dios como que te estaba mirando, ¿no? Entonces, tenías que siempre portarte moralmente y de manera también presencial correctamente. Y ella va descubriendo ante todo que Dios nos ama y que Dios también quiere que vivamos de manera natural nuestra vocación y nuestra condición de hijos de Dios. Ese camino que Teresa de los Andes va descubriendo, yo lo pude presenciar también en el Santuario de Teresa de los Andes, donde hermanos de todas las regiones de aquí del país y también muchas veces delegaciones de otros países extranjeros, van y sienten algo especial. Una niña, dicen, ¿no? Una niña que entró el 7 de mayo del año 1919 al Carmelo del Espíritu Santo porque Dios le habló al corazón la pobreza del lugar. Es un lugar ahora en el Santuario donde la gente encuentra la paz, pero también encuentra el significado tal vez de las preguntas o tal vez de las dudas que pueda tener y que todos tenemos derecho a tener en nuestra vida. Y a la vez vamos descubriendo, los que estábamos en la comunidad y también como Carmelitas Descalzo, vamos descubriendo cómo la gracia de Dios se va manifestando como una experiencia, ante todo, de gracia siempre sobrenatural. En lo natural, pero de manera sobrenatural. Es decir, vamos viviendo la cercanía. Es decir, entramos en ese silencio y en ese espacio sagrado de la vida de cada uno de nosotros. Es decir, el poder entender y comprender cómo Dios va haciendo una historia también de salvación con cada uno de nosotros. El desmitificar la excesiva dulzura de Teresa de los Andes nos va a ir ayudando a descubrir que ella, a través del tiempo y a través de los signos muy concretos de lo que ha sido ya la caminata juvenil, ha sido un proceso en el cual también uno va descubriendo que ese espacio sagrado de la cripta donde reposan sus restos. Es un espacio de encuentro, es un espacio también de conversión, pero es un espacio en donde ella nos invita y nos muestra así, con sus manos extendidas, hacia Jesucristo. Es decir, Él es el camino, Él es la verdad, Él es verdaderamente el Señor de la vida y de la historia. El poder descubrirlo de esa manera nos ayuda también a cada uno de nosotros, los que estamos aquí ahora en este grupo, tal vez escuchando con mucha atención, nos ayuda también a descubrir cuál es nuestra vocación también en medio de una iglesia en donde ahora, en este tiempo de pandemia, hemos tenido que aprender a vivir tal vez este silencio que ya lo vive la vida monástica, tal vez ese silencio en el cual nosotros no estábamos acostumbrados a entrar en nosotros mismos. Es un espacio en donde el Señor nos está regalando una gracia importante de poder descubrir cuál es el fin al cual estamos llamados. Es decir, qué significado tiene nuestra existencia. Cuál es el valor que le hemos estado dando a nosotros al participar de la Eucaristía. La Eucaristía ahora ha sido recibir la comunión espiritual, pero también el sentirnos familia, el sentirnos que conformamos parte de un cuerpo, el sentirnos iglesia, el sentirnos también que estamos convocados y llamados a ser también cada uno de nosotros misioneros y portadores de esperanza. Esta experiencia eucarística la vivió profundamente Teresa de los Andes. Y la vivió descubriendo ante todo que Dios para ella era alegría infinita. Y el fin que ella descubrió ante todo y a lo largo de su vida, especialmente en su familia, fue esmerarse ella dentro de sus posibilidades en labrar la felicidad de los demás. En una familia en donde siempre se presenta como una familia ideal, ¿no? Doña Lucía tenía un carácter bastante fuerte. Don Miguel era una persona de un carácter bastante apacible. No era una persona que tal vez fuera muy dada a los buenos negocios, sino que más bien poco a poco fue una persona que fue perdiendo parte del patrimonio familiar hasta quedar prácticamente sin nada. Pero Teresa de los Andes también visualizaba, ¿no? Ese alejamiento que tenía tanto su madre como su padre. Y por eso ella, antes de entrar al monasterio, le escribe una carta muy hermosa a su papá, en donde le solicita el permiso. Y eso habla muy bien de ella, porque ella fue capaz también de ir como haciendo estos equilibrios, ¿no? Estos equilibrios que muchas veces nosotros también como hijos, tal vez muchas veces percibimos dificultades al interno de nuestra familia. Pero en ese tiempo era un poco más difícil, ¿no? Como sobrellevar estas situaciones, porque una hija que se entrometiera tanto no era muy bien visto. Pero aquí Teresa de los Andes no se entromete, sino que muy por el contrario. Valoriza a la persona. Y también valoriza el mismo hecho de que su padre es una persona que también necesita de mucho afecto, de mucho cariño. También como lo necesitan sus hermanos, Luis, Miguel, es decir, Lucía, Rebeca, Ignacio. Y también es bueno ir descubriendo que la relación de Teresa de los Andes con su mamá fue mejorando en el tiempo, ¿ya? Y eso también va diciendo algo muy importante. Teresa de los Andes vivió 11 meses en el monasterio, pero toda su vida prácticamente fue de santidad dentro de la familia, dentro del espacio que a ella le tocó vivir. Y en ese espacio que le tocó vivir, había momentos de dulce y agrás, pero también momentos en los cuales ella pudo expandir también toda su naturalidad y su capacidad de entablar buenas amistades. Y esas buenas amistades también la llevaban a reconocer la gracia y la virtud de cada una de las personas que estaban a su alrededor. Era una persona afable, es decir, poco a poco ella misma va dándose cuenta que todas las virtudes que el Señor le ha regalado son para ponerlas por obra, no para dejarlas ahí debajo de un baúl, sino que muy por el contrario, el poder manifestar también esta gracia que ella va recibiendo también del mismo Señor Jesucristo, que es la gracia de poder también expandirse en la amistad verdadera. La amistad verdadera dice que consiste en expansionarse mutuamente, en acercarse más a Dios y quererse mucho, pero siempre en Jesús. Y quererse mucho porque significa ante todo que vamos viviendo un camino de libertad interior, un camino de libertad que va impidiendo las ataduras. Entonces hace que el vuelo de la persona, la maduración de la persona, sea también de una mayor expansión. Y en esa expansión, ella, ¿de qué se alimenta? Se alimenta principalmente de la Eucaristía, de la oración y también del trato con las personas que están a su alrededor. Teresa de los Andes, como joven, por supuesto que participó de todos los acontecimientos de su época, ¿no? De lo que significaba también el poder también sentirse que ya el Señor la estaba llamando y cómo expresárselo a su familia, ¿no? Que ella, su gran susto era que para entrar en ese tiempo a la vida religiosa había que tener una cierta dote, es decir, se entraban con dote, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, y su familia no la poseía, entonces, ella por eso estaba como siempre duditativa, es decir, la pido o no la pido. Pero ahí es donde ella empieza esta gracia en donde se empieza a abandonar a la divina providencia. Si Dios la llama, Dios le va a llenar también el camino y las dificultades que puedan ir apareciendo en ella. Y le va allanando el camino poco a poco. Ella visita el monasterio de San José, su mamá era amiga de algunas de las monjas de San José en Santiago, en ese tiempo estaba en Calle Carmen con lo que es la Alameda, después ya del ensanchamiento de la Alameda ese monasterio desaparece y se traslada a Pedro de Valdivia. Pero dice que Dios no le habló su corazón en ese momento. Y después sabe por una amiga que tiene una hermana en el monasterio del Espíritu Santo y quiere ir a visitar los Andes y empieza primeramente ante un año epistolar con la madre Angélica, que era la madre priora, empieza una relación epistolar. Y en esa relación epistolar la madre Angélica, que era la priora, se da cuenta de que ya Teresa de los Andes era un alma ya configurada plenamente con Jesucristo. Es decir, Dios estaba haciendo su obra, pero Teresa de los Andes lo vivía de una manera muy natural. Ella se descubría siempre que le faltaba mucho, es decir, que era una persona que verdaderamente tenía que abandonarse y ante todo dejarse transformar por Jesucristo. Sobre todo con su carácter, que ella sabía que tenía un carácter bastante fuerte, un carácter muy impetuoso. Entonces, ese dominio no era esconderlo, sino que al contrario, es decir, que Dios le enseñara a ir canalizando los dones y talentos que el Señor le había regalado, pero irlos canalizando también de una manera que verdaderamente le ayudara a ella a descubrir una buena salud psicológica, una salud también afectiva, una salud que le permitiera a ella vivir todo con mucha naturalidad. Y así lo vive y así lo transparenta, con mucha naturalidad. Ella también, antes de entrar, por supuesto, le encantaba participar de las misiones que se hacían en esos tiempos en algunos fondos o en algún lugar del campo, en donde el catequizar a ella le llamaba la atención, es decir, quiero que los hombres aprendan a amar a Dios, está dentro de uno de sus escritos, que las almas y que los hombres lleguen a amar a Dios con mucha intensidad. Y era su fuerte, y era su fuerte, pero también ella va descubriendo en este caminar donde verdaderamente el Señor le estaba llamando. y le estaba llamando al puerto Díse, ella misma, al puerto del Carmelo, y del Carmelo descalzo, donde le habló el Señor en los Andes al corazón, porque era un convento, más bien una casa, bastante precaria, una casa que estaba adaptada para monasterio, entonces, donde ella también realizó todo este caminar de una manera siempre generosa y gratuita. Y ya cuando entra ya el 7 de mayo, ella ya no se llama Juanita Fernández Solar para el mundo, ahora ella es Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús, por la Santa Madre, por Santa Teresa de Ávila, la gran fundadora del Carmelo descalzo, que comienza el 28 de agosto del año 1562, con la fundación del monasterio de San José en Ávila. Y ese nombre para ella le significó ante todo ser una buena hija, una buena hija de Santa Teresa, y se le permitió también a ella el poder tener correspondencia epistolar por el bien que realizaba a tantas personas. Le escribe a su padre, le escribe a su madre, a sus hermanos, también le escribe a sus amigas, es decir, ella, a través de la correspondencia epistolar, empezó también a descubrir esta misión. Y esta misión se dio también con buenos ojos, pero dentro del monasterio, por supuesto, siempre es un grupo humano en donde también hay ciertos celos rivalidades. Y la madre pedagoga, porque la madre María Angélica del Santísimo Sacramento, que era la priva del monasterio, era la maestra de novices, pero en ese tiempo se usaba una pedagoga que le ayudaba. Y esa hermana, la hermana Luisa, era una hermana que le hizo muchas veces muchas dificultades a Teresa de los Andes dentro de la vida monástica. le hizo dificultades en cuanto a que porque escribía tanto, es decir, siempre estaba buscándole algún pero a la vida de Teresa y a la vida de novicia, bueno, primero de postulante y después de novicia. Pero después esta hermana, con el tiempo, dice que ella todos los días le pedía a Jesús la humildad y ella se fue dando cuenta que verdaderamente Teresa de los Andes era una mujer extraordinaria, sencilla, pero nunca manifestó tampoco ninguna anima aversión contra la hermana pedagoga. Eso yo creo que de alguna forma también habló siempre muy bien de Teresa de los Andes. Ella va viviendo este proceso de estar en el Carmelo como el proceso de descubrir que desde su celda, desde su monasterio, desde la capilla, ella podía entonces interceder y amar también con toda intensidad y orar por la humanidad, es decir, entregarse por la humanidad completa. Su servicio no era inoficioso, sino que muy por el contrario, ella fue descubriendo poco a poco ese valor grande de la configuración con Cristo. hasta que llega ya este momento más sublime donde ella muere y parte al cielo después de una agonía bastante terrible que fue el haberse contagiado de tifus, que eso le produjo a ella septicemia. ¿Y por qué se contagió de tifus? Porque ella pidió el oficio más humilde, el oficio de limpiar en ese tiempo las letrinas. Y por supuesto que los medios de limpieza y los medios de higiene eran bastante rudimentarios y ella por supuesto que se tiene que ver contagiado de tifus precisamente habiendo limpiado las letrinas del monasterio. El lugar después se declaró más adelante en el año 1920 cuando le sucede a una segunda novicia lo mismo ya insalubre y ya después más adelante tiene que pensar en un segundo monasterio con condiciones higiénicas más adecuadas. Pero ese proceso de Teresa de los Andes en donde ella antes de morir el 12 de abril del año 1920 fue un proceso no fácil. Ella también pasó por una noche oscura, pasó por un proceso de la noche de la fe que llamamos todos dudas de fe. Esas dudas de fe que también a ella en su momento también le hicieron dudar. Y es normal y es normal porque también en el proceso del disiculado de Jesucristo nosotros también tenemos este proceso que Jesús también vive en la cruz. Padre ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús al final dice bueno en tus manos encomiendo mi espíritu haciendo ante todo ese proceso de total confianza en Dios. Teresa de los Andes su abonía fue bastante no fue tan no fue tan larga pero dentro de estos cuatro días fue un proceso de mucha purificación hasta que ya el Señor ya ve que el fruto está maduro y ella por supuesto ya parte a los cielos. En el momento de su partida de su Pascua el 12 de abril del año 1920 se corrió la voz en los Andes de que había muerto una santita. en ese tiempo tenemos que tener muy presente que el monasterio estaba dentro de una ciudad bastante pequeña pero se corrió la voz y así progresivamente fue aumentando esta fama de santidad de esta joven carmelita descalza y de esta joven carmelita descalza que nosotros pudimos también presenciar en todo su proceso cómo fue el Señor cómo fue Jesús el que permitió esta gran obra de que ella fuera canonizada. Primeramente fue el 3 de abril del año 1987 con la visita del Papa San Juan Pablo II donde fue declarada de ata para toda la iglesia en el Parque Figgins y el 21 de marzo del año 1993 fue declarada santa en Roma en la Basílica de Roma muchos de los que están aquí participando de la reunión y participando de esta charla estuvieron tal vez y tuvieron la oportunidad de estar en Roma y desde ahí en adelante ya Teresa de los Andes empieza a obrar no solamente los milagros físicos de sanación corporal sino que mucha sanación espiritual mucho acercamiento a la experiencia de Dios empieza también a descubrirse a través de este movimiento de Chacabuco al Carmelo la grande peregrinación la significación de lo que es verdaderamente tener entre nosotros entre nuestro país entre nuestra iglesia a una mujer chilena que también vivió las vicisitudes de su época pero que también le dio gracias y le sigue dando gracias a Dios y sigue intercediendo por nosotros porque verdaderamente dentro de la oración le decimos y pide para Chile el amor y la paz ¿qué nos diría tal vez Teresa de los Andes en estos tiempos y en este momento? que no se turbe vuestro corazón que nuestro corazón no se turbe por esta situación en donde nosotros estamos celebrando el año centenario de Teresa de los Andes donde la orden hace poco pidió una extensión del centenario y el Santo Padre la concedió hasta el 12 de abril del año 2021 porque cuando se iba a comenzar la peregrinación de Chacabuco al Carmelo el año 2019 sucede esta revolución social ¿no? el 18 de octubre en donde nuestro país vive esta experiencia que a todos nos deja con mucha perplejidad pero yo creo que en este momento y en ese momento yo creo que también Teresa de los Andes algo nos quiere decir es decir cómo ir redescubriendo los valores más esenciales de nuestra sociedad es decir dónde camina nuestra experiencia y nuestra vida cristiana nuestra vida católica nuestra vida de configuración con Cristo es decir en el hermano lo estamos viendo presente hemos salido al encuentro del hermano hemos hecho de las bienaventuranzas verdaderamente este proceso de internalización y ahí nos queda una tarea que por supuesto nosotros no la vamos a resolver de manera inmediata pero como iglesia sí tenemos el deber y la obligación de descubrir signos de mayor comunión y también de pedirle al Señor que nos ayude a discernir el verdadero paso de Dios porque aquí también el demonio actúa y dentro de un año centenario dentro de un año donde Teresa de los Andes es declarada no solamente quiere ser declarada patrona de la juventud sino que quiere ser también quiere ser para nosotros verdaderamente un faro luminoso que nos lleve hacia Jesús es decir también el demonio en esto es muy astuto es decir es muy suspicaz por eso hay que aprender a discernir y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo cuál es el valor que le hemos dado nosotros ahora a nuestra vida sacramental es decir cuál es nuestra experiencia fundante en dónde hemos nosotros verdaderamente cimentado nuestra vida qué significa para nosotros ahora ser católicos qué significa para nosotros la vida sacramental la participación de la Eucaristía tal vez hemos estado en muchas misas a través de los medios de comunicación online hemos hecho tal vez todo este camino de la comunión espiritual Teresa de los Andes no vivió tal vez este momento de comunión espiritual sino que ella anhelaba ardientemente siempre participar de la Eucaristía porque para ella era la puerta del cielo pero ahora para nosotros hay un antes y un después es decir aquí significa descubrir ante todo los valores más esenciales de nuestra vida de fe una vida que verdaderamente nos lleva a un encuentro de verdadera amistad con Jesús a un encuentro de valorizar también lo que significa para nosotros el el grande don de la familia el grande don de la oración de la oración que es trato de amistad con quien sabemos nos amas que es Jesús en estos momentos en donde muchos llaman confinamiento ya en donde tal vez la vida monástica sí está acostumbrada al silencio y a la soledad pero nosotros como hijos de la iglesia estamos envueltos en un mundo en el cual todo se suponía que estaba perfectamente bien en donde podemos manejar nuestra vida podemos manejar nuestros tiempos pero aquí yo creo que el paso de Dios nos dijo otra cosa es decir es poder configurarnos con poder hacer una lectura de los signos de los tiempos es decir como le dice el mismo Dios a todos nosotros nos habla y nos abraza con amor es decir hay un tiempo de paz hay un tiempo de reflexión pero también hay un tiempo de quietud y que tal vez era necesario lo hemos podido experimentar tal vez en la misma naturaleza yo mucho antes de llegar acá a Independencia estaba en el santuario y pude observar no solamente cuántos pájaros habían tal vez antes nunca me fijé pero en la ornitología chilena hay una variedad pero también pude releer muchos libros que tal vez ya había uno leído pero también valorizar el valor revalorizar el valor grande grande de la oración de la comunión como iglesia como familia es decir un solo corazón un solo una sola familia un solo Dios y Padre que nos revela en Jesucristo su amor eterno que el Espíritu Santo siempre está verdaderamente inundándonos de su amor acariciándonos es como un bálsamo para nuestras vidas y descubrirlo es yo creo que una experiencia que es verdaderamente maravillosa porque vamos viendo también nosotros que en este camino hay un camino también en donde nos ha ido tocando no de manera lejana porque tal vez tenemos algún familiar con alguna enfermedad con esta pandemia tal vez tenemos alguna familia conocida que ha sufrido esta situación pero también ahora el Señor nos hace ser cercanos a tantas personas que están viviendo esta cuarentena en espacios tan reducidos y en esos espacios tan reducidos cómo poder nosotros poder llevar esta palabra de aliento y esta palabra que Teresa de los Andes tal vez nos diría en este momento es decir acércate como buen samaritano al que está sufriendo si no puedes hacerlo de manera física tal vez ahora lo harás de una manera tal vez de ayuda y de ayuda de muchas maneras pero también ahora es orar los unos por los otros orar en lo concreto orar la vida pero orar también lo concreto significa ante todo descubrir que esto que muchas veces estamos diciendo es porque tal vez nos hemos portado mal yo creo que aquí hay que tener una capacidad de conciencia y una revalorización de que Dios es siempre amor y amor eterno pero amor que es justo amor que es justo pero que también nos invita a vivir en una fiel y sana doctrina y en esa fiel y sana doctrina nos invita también a descubrir que la Eucaristía es un valor pero sumamente grande ya lo ha dicho el Papa el Papa Francisco con la reapertura de las iglesias y la posibilidad de los fieles de participar de la Eucaristía el valor de la comunión familiar es decir es como descubrir los hechos de los apóstoles que hemos estado leyendo durante todo este tiempo pascual la comunidad cristiana que se acerca que vive que también participa de los gozos de las tristezas de las alegrías también de las inconsecuencias y de las incoherencias entonces aquí este es un camino maravilloso que el Señor nos está otorgando y que Teresa de los Andes también nos está invitando a mirar hacia lo alto a mirar hacia Dios es decir mirar hacia Dios con los pies muy puestos en la tierra volver a reencontrarnos perdonarnos sabernos amados saber también acercarse al hermano que tal vez estábamos alejados de él saber ser y conformar un cuerpo que es iglesia pero que también nos ayuda a cada uno de nosotros a descubrir estos lazos de unidad y de amor que nos van a ir ayudando principalmente en este camino de comunión comunión significa común unión pero ante todo el sentido de la fiesta el sentido del ágape el sentido de sentirnos familia de que no estamos solos que te necesito necesito al hermano que la iglesia la vida litúrgica la vida litúrgica fuertemente es una vida litúrgica familiar y familiar comunitaria entonces la comunidad es esencial para cada uno de nosotros los hijos de Dios Teresa de los Andes por supuesto que sigue pidiendo para nosotros desde la presencia de nuestro buen Jesús todas las gracias que cada uno de nosotros más necesita pero también nos invita y nos desafía ¿no? a este camino de verdadero encuentro pero también salir de nuestros propios egoísmos salir de nosotros mismos para descubrir que no podemos estar centralizados solamente en mis dolores en mis dificultades sino que debo compartir y celebrar la vida con el hermano con con el otro es lo que Teresa de los Andes hizo a través de su vida y también de su misión que se sigue extendiendo desde el cielo esa misión primeramente fue epistolar y ahora es una misión que desde el cielo nos pide y grita a fuerte voz con esperanza y con dulzura que como iglesia y como pueblo chileno debemos ser capaces nosotros también de ser conscientes que somos familia y vivimos nuestra fe de manera comunitaria pero que necesitamos también saber descubrir que cuando nos preparamos para la Eucaristía lo hacemos de una manera consciente lo hacemos de una manera que también la palabra verdaderamente me alimenta me cuestiona me ayuda a reflexionar ese camino de comunión y ese camino de encuentro ayuda a descubrir también que Teresa de los Andes vivió en una familia también con muchas dificultades y con muchas dificultades que ella logra percibir ese distanciamiento entre el papá y la mamá y una de las cosas que ella tal vez no alcanzó a verlo pero su papá don Miguel después como él pasaba grandes tiempos fuera de su casa él después forma una familia con la señora Rosaura Rivera y de ahí nace un hijo aparte de los hermanos que tenía Teresa de los Andes nace otro hijo ¿ya? ¿cómo descubrir entonces que tal vez algo intuía Teresa de los Andes en esto porque no era una mujer que no se diera cuenta por eso le habla con tanto cariño y con tanta dulzura a su papá pero eso a ella la enaltece porque nos ayuda a descubrir que ella nace dentro de una familia con las vicisitudes y con las dificultades de toda familia chilena con todas las normalidades es decir con todas las alegrías los gozos pero yo creo que desde el cielo ella ahora nos acompaña y nos acompaña para mostrarnos ¿no? un camino en donde verdaderamente no debemos desesperarnos sino que al contrario debemos pedirle al Señor que verdaderamente su auxilio que es ante todo siempre generoso para con nosotros sea también correspondido de parte nuestra y en esa correspondencia ser capaces nosotros también de manifestar ahora el cariño tal vez vía Zoom vía WhatsApp a través de los medios de comunicación la oración estoy rezando por ti me preocupas como estás es decir unas palabras de aliento yo creo que esto nos está ayudando a no ser individualistas sino que más bien a ser solidarios amables queribles es decir amarnos verdaderamente en Dios es lo que yo les puedo compartir en este momento yo tenía lamentablemente aquí tengo una muy mala señal entonces había todo un trabajo que había hecho yo de irles mostrando algunos aspectos y facetas de Teresa de los Andes pero lo principal es la centralidad de Jesucristo pero lo principal el llamado es para todos la santidad es algo alcanzable es decir y Teresa de los Andes nos toma de su mano nos toma de su mano porque nos enseña aquí a través de la Santísima Virgen acercarnos a Jesús ella tiene tres pilares fundamentales en su vida el amor al Sagrado Corazón de Jesús el amor a la Eucaristía a Jesucristo y el amor a la Santísima Virgen y el cuarto pilar el amor a su familia eso hace y conforma un cimiento que también a nosotros nos debe ayudar y nos debe ayudar porque siempre a través de la Santísima Virgen vamos a llegar a Jesús pero mientras más nos parecemos a la Santísima Virgen más nos parecemos a Jesús son palabras de Teresa de los Andes no son palabras mías entonces eso también yo creo que nos debe animar en estos tiempos de dificultad en estos tiempos en los cuales muchas veces nos llegan noticias que no son reales y que muchas veces se ve perjudicada la salud mental de tantos hermanos a que nosotros nos levantemos con esperanza y vivamos una Iglesia viva la Iglesia sigue viva y sigue latiendo el corazón de Cristo en nosotros y Teresa de los Andes nos anima también a vivir esta misma centralidad darle gracias al Señor por el poder compartir con ustedes darle gracias también al Padre Jorge Barros a Carolina y a todos los que tal vez pudieron escuchar tal vez con dificultad pero por lo menos es el mensaje que yo les puedo transmitir y es la es la fuerza que yo también les quiero dejar como tarea es decir esta tarea y esta fuerza de ser Iglesia y de conformar Iglesia comunitaria feliz alegre pero ante todo con mucho gozo y con mucha esperanza puedo terminar con la oración de Teresa de los Andes Carola ¿Carola? ¿Sí? Ya Bueno Teresa de los Andes que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo eres modelo de santidad y camino de perfección para la Iglesia tú supiste reír amar jugar y servir tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con alegría y con ternura en la familia ayuda a los débiles y a los tristes para que el Espíritu los anime la esperanza intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz Teresa de los Andes hija predilecta de la Iglesia chilena religiosa del Carmelo amiga de los jóvenes servidora de los pobres ruega por nosotros cada día amén Santa Teresa de Jesús de los Andes ruega por nosotros muchas gracias gracias Padre Erwin por tu presentación preciosa por todo lo que nos hablaste nos enseñaste sobre nuestra Santa a veces sabemos de lo nuestro sabemos tampoco también aprender a mirar este tiempo que estamos viviendo de una manera diferente Padre Jorge quieres tú decir alguna palabra al Padre Erwin saca tu micrófono tienes que activar tu micrófono ahora sí ahí sí ahora sí interpretarlos a todos no es fácil pero primero agradecerte Padre porque se nota que una reflexión que no es sólo de la teoría sino que también de la experiencia tuviste muchos años a cargo del santuario y eso es una experiencia vital de lo que es la santidad a través de la intercesión de Teresita y nos ha regalado tantos aspectos ¿no? de su persona de su capacidad también de entrar en relación con los demás con los amigos las amistades en fin ha hecho un arcoíris de elementos que son muy valiosos de su persona y de su camino personal de santidad y como eso ilumina también lo que estamos viendo hoy incluso una anécdota histórica ¿no? que ella vivió una pandemia o sea hasta en eso estamos sintonizados ¿no es cierto? y muy dura muy dura porque los datos si no me falla la memoria murieron 40.000 chilenos en esa época exactamente es algo brutal lo que ella vivió y ella también se arriesgó con su mamá a recorrer lugares muy pobres en el barrio céntrico de Santiago para aliviar el dolor ¿no? el sufrimiento entonces también tenemos un ejemplo de valentía de dedicación de amor a los más necesitados muy profundo y que a veces no se conoce en su camino de santidad así que muchas gracias muchas gracias por abrirnos como el apetito yo diría Padre que ojalá en este año que además viste una buena noticia que se extiende hasta el 12 de abril que es el día de la muerte de ella ¿no? después de un año podamos aprovechar más de este tipo de conferencias o otras formas donde tú mismo nos puedas aconsejar cómo ir profundizando en el pensamiento en el camino de santidad de Teresa que es luz para nosotros yo a veces percibo que como tú decías en un momento la tenemos como en una imagen un poco en lo alto pero no nos atrevemos a entrar en el corazón de Teresa no alcanzamos a entrar en su pensamiento por ejemplo si a ustedes mismos yo les preguntara ya que hemos leído tantos libros este tiempo y vamos a seguir leyendo ¿quién ha leído la autobiografía de Teresa de los Santos? probablemente muy poco de ustedes y no sé si eres opinas lo mismo Irwin pero yo creo que no podemos pasar de este mundo al otro sin haberla leído por supuesto son 100 páginas que se leen en no sé en dos días y de una hondura y de una fuerza tremenda tremenda o sea el que lee esas páginas queda por lo menos fue lo que me pasó a mí quedé impactado y ver cómo esas páginas impactan también fuera de Chile me tocó estar en una jornada mundial de jóvenes donde estaba lleno 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 de jóvenes del mundo entero en un stand dedicado a Teresa a los Andes había hombres y mujeres de Polonia de Corea chinitos y todo el mundo al golpado en el stand de Teresita recogiendo las imágenes la vida en todos los idiomas tiene un atractivo muy grande y a veces nosotros que estamos tan cerca nos puede pasar aquello que por lo cerca no la no la conozcamos suficientemente o no la aprendamos a querer suficientemente y creo que nos perderíamos de algo muy importante así que aproveché y no la conozcamos Gracias.